Enamorado, anda de aquel, aquel ya yo, de la Itamboe, ya está que no, queja que no, y camutiga, aquí ya estoy pa' fe, en el que no, queja que no, la cane que le hay, ya está que yo, pero me llame que no, queja que yo, pero la puré, la puré, la puré, la puré, la puré. La puré, 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 la puré En el que el aire saca yo, fuego mía, de quien te pierda, con el agua, con el agua, con el agua. En el que el aire saca yo, fuego mía, de quien te pierda, con el agua, 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 con el agua. Tu vida que me queda y me paga Correo me llame que me queda Correo me llame que me queda Correo me llame que me queda